Desde el lunes se empezaron a instalar aulas prefabricadas en las instituciones educativas con jornada escolar completa de Tamborande. Gracias al Ministerio de Educación, el director del UGTamborande en el año pasado de 2019 y en el que sus universidades educativas de la Junta y 73 recibieron el día de ayer aulas prefabricadas. Así mismo dijo que próximamente, por eso, el Partidor, Lucheta y Atahualpa recibirán estas aulas en este curso de estudios. Hay que resaltar que estos espacios serán usados como salones tópicos, circo-pedagógicos, salas de profesores, entre otros. A partir del día de ayer se ha comenzado a recibir aulas prefabricadas en la institución educativa Vía La Peñita. En la institución educativa también se ha recibido de CP3, Jesús de Nazaré. El día de hoy se está recibiendo aulas prefabricadas aquí también en el sector de Partidor. Posteriormente debe estar llegando también aulas prefabricadas a la zona de Cruzeta. Ahí tenemos cuatro instituciones educativas que estarían siéndose beneficiadas por las aulas prefabricadas. A Atahualpa también. A Atahualpa creo que tiene algún inconveniente porque su estructura donde la iban a ubicar, la zona estaba un poco, había sido relleno. Entonces el Ministerio de Educación ha creado conveniente que los instalen en otro lugar. Por eso creo que están acondicionando el espacio para poder instalar las aulas prefabricadas ahí. Bien, estas aulas prefabricadas, estos ambientes, ¿para qué van a ser utilizados más que todo? Vienen, ya están siendo focalizados para el uso, algunos de un tópico. Otros están como laboratorios y otros también están siendo recondicionados como a este aula para docentes, para profesores. Habla de profesores porque tampoco no tienen. Y equipados todos completamente. Los tópicos vienen equipados con todo su material, así como los laboratorios. ¿Esta entrega lo hace el gobierno regional? No, esta entrega lo hace el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Sí, por parte de la PRONIE, ellos están haciendo entrega respectiva y lo que nosotros hemos hecho es gestionar que vengan más rápido antes del fenómeno del niño. Y lo segundo es que hemos ido a ayudarles a levantar la información del espacio donde iban a ser ubicados. Eso es lo que puede informar hasta ahorita. Bien, solamente es la entrega de aulas prefabricadas, los mismos padres de familias se encargarán de, en este caso, de construir estas aulas. No, para estas aulas que están llegando a la jornada escolar completa, no. El Estado está asumiendo el gasto de transporte, porque vienen directamente de Lima hasta la construcción. Son aulas prefabricadas que tienen ya con su piso, vienen un piso acondicionado para eso, un poco más alto, una plataforma para poder, una rampa para poder subir a la, viene acondicionada. Son aulas que están diseñadas para la costa, específicamente para eso. Profesor, cambiando un poco de tema hasta el momento, ¿cómo vienen trabajando los directores de las instituciones educativas? Tenemos conocimiento que algunos directores aún no presentaban su plan de contingencia. Sí, mire, nosotros hemos hecho una evaluación con la profesora Kelly Tábara, responsable del coordinador del PREVAE. Nos ha informado que todavía hay unas instituciones educativas que todavía no envían el reporte de su plan de contingencia y su plan de respuesta. Y nosotros para eso hago la invitación también el día viernes, este viernes en el Distrito de Tampo Grande, tenemos una reunión con carácter de obligatoriedad para todos los directores de la jurisdicción de Tampo Grande. Y para el día de mañana miércoles, para todos los directores de la jurisdicción de Las Lomas. Y para el día 26, lunes 26, para los directores de la jurisdicción de SUYO. ¿Cuál es la finalidad de esta reunión? La finalidad es informarle de todo el avance que tenemos por parte de la gestión, algunos compromisos de los directores que tienen que asumir, porque el Ministerio de Educación nos va a evaluar asistencia de profesores, asistencia de directores, asistencia de alumnos, entrega oportuna de todo el material para que los alumnos trabajen y también que se está llegando por parte del Ministerio de Educación a hacer las visitas a sus colegios y en cual está encontrando en algunos colegios la ausencia de directores, profesores y de alumnos. ¿Esto podría ser una sanción para aquellos docentes? Sí, por eso es que nosotros vamos con ellos a conversar porque tenemos que cumplir una meta y vamos a poner fechas establecidas, también se les va a informar ahí sobre el comité de altas y bajas porque las instituciones educativas en diciembre, nosotros en la primera semana de diciembre tenemos que tener las altas y bajas de cada institución educativa. ¿Qué material cuentan? ¿Qué está en buen estado? ¿Qué ya se le va a dar en baja? Todo eso. ¿Por qué? Porque queremos encerar el presupuesto de cada institución educativa para poder saber ante el fenómeno del niño qué institución educativa, cuántos recursos tiene, cómo lo podemos cautelar para salvaguardar y el buen inicio del próximo año. Va a haber un tema relacionado a lo que es específicamente el segundo mantenimiento que viene este año, que está dado específicamente para el mantenimiento, para la prevención de las construcciones que tenemos en cada institución educativa. ¿De cuánto es el presupuesto que le viene? Cada institución educativa ha recibido el 15% más de lo que recibió en el primer mantenimiento. Pero también la norma dice que una institución educativa no puede recibir más de 60.000 soles. Si una institución educativa recibe el año en el primer mantenimiento 30.000 y en esta vez le va a llegar 30.000, no le va a llegar más. Y eso es lo que están recibiendo. Solamente los directores podrán utilizar este presupuesto para el mantenimiento de su infraestructura ante el fenómeno del niño. Ya sea para construir cunetas, canaletas, de repente veredas alrededor de las aulas para poder protegerlo, quizás de repente levantar su zócalo. Lo que necesiten tienen que hacerlo.